Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar organizado por la UPF Barcelona School of Management. Como cada jueves seguimos repensando el management y para ello os queremos hacer llegar las reflexiones de personas referentes de diferentes ámbitos. Hoy ponemos el foco en la administración pública y la importancia de los datos y su gestión para la toma de decisiones. Para ello contamos con Carlas Ramió, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF y director del Máster Online en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la UPF Barcelona School of Management. Recordaros que la estructura de esta sesión consistirá en una ponencia por parte del profesor Ramió y luego abriremos ronda de preguntas a todos los asistentes. Para ello, como ha comentado mi compañera Mireia a través del chat que tenéis habilitado, tenemos dos maneras de comunicarnos con vosotros. Por un lado tenéis el icono de preguntas y respuestas donde podéis ir registrando vuestras consultas que después serán respondidas por el profesor. Además, tenéis un chat en el que podéis ir utilizando para presentaros y conoceros entre vosotros. Sin más, reiterar, gracias por vuestra asistencia, gracias a Carla Ramió por asistir y por darnos todo su conocimiento en este webinar. Y sin más, dar paso. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes. Ante todo, un muy cordial saludo a todos los que estáis asistiendo en este webinar. Espero que todas sus familias, allegados, compañeros, se encuentren bien en estas circunstancias difíciles. Un saludo muy especial a los exalumnos de los distintos programas y a los actuales alumnos que nos vimos en la semana presencial este mes de enero. Y quién nos tenía que decir lo que viviríamos al cabo de poco tiempo. Pues todo un placer. Somos 64 participantes de momento en la versión exalumnos, pero también esto está abierto en la web, en la página de BSM, con lo cual también saludo a compañeros de Cataluña. Buenas tardes a todos. Y lo hacemos en español porque se hace en el marco de un programa de gestión pública en América Latina. Bien, esta ponencia, que como hemos dicho, será breve y luego haremos intercambio con preguntas, con lo cual ustedes ya pueden ir introduciendo preguntas que luego las voy a leer e intentar responder. Estamos hablando, obviamente, de gestión pública, de administración pública, el tipo datos y gestión pública. Todo tiene mucho que ver con la actual crisis del coronavirus. Antes de exponer mis propuestas de cara a la administración pública del futuro, permítanme hacer un pequeño balance de urgencia sobre lo que ha sucedido en los sistemas políticos y administrativos ante la crisis del coronavirus. Los especialistas dicen y argumentan actualmente de que habrá un antes y un después de esta crisis del coronavirus en la administración pública. Que nada será exactamente igual a como funcionábamos hasta hace pocos meses. Bueno, yo la verdad es que mi perspectiva es que la crisis del coronavirus no va a cambiar nada porque la administración pública simplemente va a hacer las transformaciones que ya estaban previstas o que eran imprescindibles de implementar de cara al futuro. Lo que sí va a hacer la crisis del coronavirus es darle mucha más velocidad a estos cambios e innovación en la gestión pública que teníamos que implantar durante esta década, que además va muy vinculado con los ODS de las Naciones Unidas, que teníamos que implementar en esta próxima década del 2020 a 2030. Por lo tanto, no habrá una disrupción, sino simplemente una aceleración, un efecto catalizador de los cambios que tendría que asumir la administración pública. Segundo elemento, ahora se habla de más Estado. Algunos dicen, no más Estado, sino mejor Estado. Y en esta dicotomía Estado-mercado, donde parecía que el mercado estaba llevando claramente ventaja al Estado, no entendido como Estado-nación, sino entendido como Estado en el sentido de uno de los grandes motores del bienestar, y en esta dicotomía Estado-mercado, pues es evidente que ante esta crisis del coronavirus, el Estado, como proveedor de bienestar, lo que es el sistema público, se refuerza y hace que sea imprescindible tener una administración pública potente, al servicio de un sistema político potente, pues que permita complementar las imperfecciones del mercado, que el mercado es insuficiente para poder, digamos, atajar o poder superar este tipo de crisis. Otro de los elementos en España, estamos viviendo una especie de depresión colectiva, porque se considera que nuestros políticos, nuestro sistema institucional, ha respondido bastante mal ante esta crisis. De hecho, como saben, somos uno de los países con más infectados, de hecho el segundo del mundo, uno de los países con más muertos, salió un ranking hace dos semanas en Australia, donde analizaba 90 países y hacía un ranking de mejor a peor, y España salía el peor país que había afrontado esta crisis. Los rankings siempre son arbitrarios, injustos, pero, por tanto, desde la perspectiva nacional y en sus respectivos países, todos podemos encontrar muchas críticas a nuestros gobiernos y a nuestros tejidos institucionales. Pero si ampliamos al foco y vemos cómo han respondido a nivel comparado los distintos países, pues resulta que nuestra visión más crítica de nuestra realidad más cercana se va suavizando, porque España parece el último, pero justo al lado están países como Italia, entre los peores, Bélgica, Francia, Gran Bretaña. Fíjense que aquí no hay apenas ninguna correlación entre un tipo de sistema político y que haya afrontado con mejor solidez esta crisis, digamos, de tipo sanitaria y posteriormente económica. Los sistemas presidencialistas han fallado, véase Estados Unidos. Los sistemas parlamentarios han fallado, véase Italia y España. Los sistemas semipresidencialistas, véase Francia, han fallado. Incluso a nivel de modelos de administración, siempre hacemos esta comparación entre el modelo continental europeo y el modelo anglosajón. Bueno, pues encontramos casos de clamoroso fracaso, tanto en el contexto de administración pública europea como en el caso anglosajón. De hecho, casi todos los países, especialmente en Europa, hemos respondido bastante mal a esta crisis. Hay algunos países que han tenido fortuna, como por ejemplo Suecia. Suecia ahora es como un buen ejemplo, pero tenemos que recordar que Suecia, cuando decidió no recurrir en absoluto al confinamiento, fue insultado duramente por sus países hermanos, es decir, escandinavos, como Dinamarca, Noruega y Finlandia, tratando a Suecia como si fuera un estado delincuente. Yo creo que tomó una decisión muy arriesgada, pero jugó el factor fortuna. Yo creo que la fortuna, en el sentido de Maquiavelo, suerte o mala suerte, ha tenido mucho que ver en el impacto que han tenido el impacto más positivo o más negativo en cada uno de los países del efecto coronavirus. O, por ejemplo, Grecia, que es una gran sorpresa de una muy buena respuesta. Bueno, Grecia lo que hizo fue ser mucho más preventivo y precavido porque estaba en una situación económica crítica y en un sistema sanitario muy debilitado, hizo de la desea de virtud y respondió de forma, digamos, con una cierta fortuna, de una forma mucho más acreditada. Incluso tenemos el caso de Singapur, que pasó de ser un modelo a un antimodelo y ahora está en una especie de limbo que no se sabe si es un país que ha afrontado bien o no este tipo de crisis. Quizá el único caso claro que se escapa, que es un caso claro de éxito, sea el de Alemania. Y, por lo tanto, tenemos que analizar cómo ha respondido este país Alemania, porque Alemania, justo en el centro de Europa, muy interconectado con Francia, con Bélgica, con Italia, con España, pues ha padecido esta crisis de una forma más liviana que los países de su alrededor. Evidentemente tiene un sistema de salud mucho más, digamos, solvente. Y aquí quiero entrar en un elemento que parece que sí que nos va a dar juego de cara a los análisis del futuro. Modelo de gestión centralizada versus modelo de gestión descentralizada, que es otra gran dicotomía de reflexión en los de gestión pública. Y hay algunos análisis interesantes que intentan estudiar cómo ha respondido el modelo centralizado, un modelo centralizado de Estado, ante esta pandemia, o un modelo descentralizado, un modelo federal. Y comparando el caso de Francia como un caso, digamos, de fracaso, y el caso de Alemania como un caso de éxito. O España, que es un país, digamos, materialmente muy descentralizado, pero que no llega a un modelo federal y a su refinamiento, y ha decidido actuar ante esta crisis centralizando el sistema como si fuera un Estado de tipo unitario. Bueno, parece que, de momento, vistas estas experiencias, que los Estados, digamos, descentralizados, los Estados federales, y más el alemán, que es un sistema muy maduro y cooperativo, han sido capaces de responder mucho mejor a esta crisis que los sistemas únicos, de mando único y centralizado. Además, hay que tener en cuenta que los sistemas federales tienen sus propios mecanismos de equilibrio y corrector. Y, por ejemplo, en un país que claramente ha tratado esta crisis de forma frívola, como es Brasil, el hecho de que algunos Estados tengan autonomía ha permitido atajar con mayores garantías esta crisis que si hubiera sido un Estado unitario. O incluso Estados Unidos con un cierto equilibrio entre el poder de Donald Trump, otro frívolo en esta crisis, con algunos Estados. Aunque ahora parece que Donald Trump sea el más consciente y algunos Estados sean los frívolos. Y quizá, llevando esto al campo más de gestión pública en una perspectiva técnica, yo creo que es muy interesante lo que ha sucedido en dos regiones que están justo una al lado de otra, de Italia, que es el país que más ha padecido esta crisis, que es la región de Lombardía, para entendernos Milán, y la región del Véneto, para entendernos Venecia. Estas dos regiones están juntas, son enormemente ricas y poderosas, y Lombardía ha sido un fracaso estrepitoso a nivel de contagios y de muertes, y justo la región del lado, también muy industrial, aunque la mitad de pequeña demográficamente, con muchas interconexiones con la otra región, que es el Véneto, pues ha sido un caso de gran éxito, en el sentido que han habido muy pocos contagiados y muy pocas muertes. Y todo parece indicar que tiene que ver con un sistema de salud centralizado versus un sistema de salud descentralizado. Hay países, el caso de España es evidente, donde tenemos a gala decir que tenemos una de las mejores salidades del mundo, y es cierto, pero es parcialmente cierto, porque el modelo de España, igual que el modelo de Lombardía, es un modelo que yo le llamo hospital céntrico. todo reside y radica en un conjunto de hospitales de excelencia, la mayoría públicos, que son capaces de hacer unas operaciones quirúrgicas pues muy, muy complejas, por ejemplo, hacer trasplantes de órganos. España es líder mundial en esta materia, tratar al miento el cáncer con muchas garantías, pero que en cambio, ante una crisis sanitaria como esta de salud pública y ante una pandemia, resulta que no son la mejor forma para buscar una buena solución, sino el Véneto curiosamente destaca por tener justo un sistema muy potente de centros de asistencia primaria. Digamos, estos sistemas descentralizados han permitido atajar de forma muy rápida, buscar los focos de contagio, prevenir, evitar que la gente se caiga enferma y vaya a los hospitales, en cambio, el otro modelo, todo ha ido hacia el hospital, generándose muchas más infecciones dentro del hospital, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que a nivel de gestión crea bastante acreditado que de cara al futuro tenemos que apostar por una gestión descentralizada a nivel institucional, pero también por una gestión descentralizada de calidad que funcione en red para, digamos, a nivel más operativo e instrumental, en este caso, en el ámbito sanitario. Creo que este es un aprendizaje muy, muy importante y, de hecho, ahora con el desconfinamiento en los distintos países están dando importancia, que están intentando dar importancia a su sistema de salud, de atención primaria, pero resulta que estos sistemas, digamos, por una cuestión de equilibrio con los sistemas hospitalarios muy potentes, pues están bastante descapitalizados. Vayamos ya a lo que es propiamente la parte más de propuestas y de reflexiones a raíz de la pandemia y cómo tiene que ser la gestión pública del futuro con este tema de los datos. Lo que yo llamo una administración pública, digamos, con un carácter y un aroma mucho más científico de la que tenemos actualmente. Cuando hablo de administración científica no me estoy refiriendo, obviamente, a la moda que hubo en los años 50 y 60 de intentar aplicar la administración científica a Taylor, Bullock y Ulrich a la administración pública, sino lo que me refiero es una administración pública que esté acostumbrada a trabajar con datos empíricos, con muchos más datos, con mayor capacidad de análisis para poder hacer un tipo de gestión digamos mucho más sólida, robusta y también de carácter proactivo. En esta administración científica que creo que tenemos que dibujar en el futuro, ¿cuáles son los ingredientes fundamentales? Primer ingrediente. El primer ingrediente es que el sistema de gobierno político tiene que saber convivir con los expertos, con el conocimiento experto. fíjense que nuestros sistemas políticos democráticos se basan en una gran contradicción, que el inexperto en la materia, que es el político, gobierna al experto, que es el funcionario. Por eso, desde siempre, en gestión pública hemos dado mucha importancia a una función pública profesionalizada, muy meritocrática, que esté empoderada y también en el caso de España y América Latina, ahora estamos haciendo mucho hincapié en la necesidad que exista una dirección pública, profesional, también muy blindada, que empodere el papel del experto ante el político. Es evidente que el político es el que tiene que tomar las decisiones de forma ideológica, con olfato e intuición de tipo política. Eso es totalmente evidente. Pero el político cada vez se está enfrentando a gobernar sistemas más complejos que requieren el soporte imprescindible de los expertos en cada una de las materias. Bueno, eso no es ninguna novedad porque lo hemos dicho siempre en materia de gestión pública. Fíjense que Víctor Lapuente cuando criticaba los chamanes, los chamanes son aquellos políticos que tienen una visión totalmente completa del mundo y de sus soluciones y van a buscar las soluciones sin consultar a los expertos. Podríamos decir una visión tipo Donald Trump, la política que es demagógica, la política que se considera en sí misma los líderes totalmente omnicomprensivos de todos los fenómenos y que no les importa que sean técnicos porque consideran que todo tiene respuestas únicamente y estrictamente políticas. No, las respuestas políticas siempre tienen que fundamentarse en datos y en conocimiento experto. ¿Cuál es la novedad con la crisis del coronavirus? La novedad con la crisis del coronavirus es que hemos detectado que no únicamente respetando, atendiendo todo el conocimiento experto enorme que tiene dentro la propia administración pública donde tiene magníficos empleados públicos y expertos en distintas materias, esto ha sido insuficiente para atajar una crisis de estas características y seguramente será insuficiente para atender a los retos del futuro. Hay que buscar el conocimiento experto no solo intramuros de la administración pública sino también extramuros de la administración pública. Tenemos que ir a buscar como se ha intentado en esta crisis del coronavirus el conocimiento experto en las universidades, en los centros de investigación, incluso donde exista conocimiento científico en la propia empresa privada cambiando esta lógica mucho más rica de colaboración del público-privada. Pues bien, la sorpresa es que por la falta de costumbre de que el sistema político esté vinculado con el sistema científico han habido un conjunto digamos de desencuentros o de falta de fluidez entre este diálogo entre políticos y científicos porque los políticos se han llevado la sorpresa de que los científicos somos personas timoratas muy conservadoras hasta que no tenemos todos los datos no nos atrevemos a hacer prescripciones o teorías y además que los científicos son muy agresivos e incluso violentos porque están continuamente peleados entre ellos y se dan cuenta que hay distintas corrientes distintas escuelas de formas de visualizar el fenómeno. Para los que somos académicos esto no nos sorprende porque los académicos somos muy críticos entre nosotros mismos porque esta es la forma de hacer avanzar el conocimiento ustedes me escucharán pero si hay algún académico pues evidentemente ya está buscando las lagunas en mi relato para falsear y refutar mi relato así funciona el proceso científico y eso hace que los científicos entre nosotros tengamos un tipo de trato incluso vehemente y de tipo agresivo con lo cual los políticos el sistema político tiene que acostumbrarse a tratar con la complejidad de un sistema científico que no es unitario que es fragmentado que hay división de opiniones y aquellas opiniones que están más basadas en datos empíricos y que se vean más sólidas y más sustentados por una amplia mayoría del conocimiento científico es aquello a lo que los políticos tienen que hacer caso. En la crisis del coronavirus precisamente lo que ha fallado también es el conocimiento científico que los gobiernos han tomado malas decisiones porque han estado mal asesorados por los científicos porque a los científicos también les ha pillado esta crisis con el pie totalmente cambiado salvo los asiáticos que estaban más acostumbrados a estos fenómenos de los coronavirus pero en Europa occidental nos ha pillado totalmente con el paso cambiado y los políticos se han encontrado con la paradoja que el conocimiento científico era insuficiente muy fragmentado poco maduro y además lleno de controversias. Bueno, eso no tiene que servir como excusa para a partir de ahora no hacer casos conocimiento científico ahora con el desconfinamiento el conocimiento científico va a ser muy válido y nos va a ayudar mucho y de cara a afrontar nuevas crisis verán como el conocimiento científico en esta materia habrá avanzado muchísimo y va a ser un apoyo muy importante esperemos que no pero en el caso que hayan rebrotes otra pandemia para solucionar este tipo de crisis y eso va a ser la gestión pública del futuro cada vez es más complejo los retos que se enfrentan los estados y por lo tanto el estado tiene que ir a buscar el conocimiento en su red muchas veces ya tiene una red de necesidades públicas que son públicas y con unos costes marginales puede alimentarse de este conocimiento y además también aprovecharse de su red de centros de investigación públicos y en el caso que sean privados obviamente también tienen que recurrir a este conocimiento privado buscando un conjunto de incentivos para que sea beneficioso para ambas partes. Segundo ingrediente la administración científica la administración tiene que ser mucho más proactiva tiene que invertir mucho más en análisis de perspectiva todos los países todas las administraciones públicas de una cierta envergadura tienen que tener potentes observatorios de análisis de perspectiva que intenten anticiparse a las crisis a los fenómenos que dibuje escenarios que vean lo que hacen los otros países observatorios laborales observatorios económicos observatorios sociales observatorios institucionales porque tenemos que acostumbrarnos a tener la mente muy abierta y estar siempre atentos al mejor al más mínimo indicador o síntoma a ver y anticipar un tipo de escenarios efectivamente el análisis de perspectiva no deja ser la forma fina de llamar la futurología y por lo tanto consiste en sacar la bola y empezar a tener intuiciones por lo tanto es un tipo de conocimiento muy errático pero invertir en este tipo de conocimiento es importante porque de la misma forma que lo hace la administración pública al tener uno de estos observatorios se va preparando para los escenarios de futuro y el tercer elemento que es crítico son los datos la administración pública carece de una forma dramática de datos para gestionar para impulsar sus políticas públicas y sus servicios públicos no es nada casual de que la administración pública donde más falla es en la evaluación también falla bastante en la planificación y falla bastante en el control falla justamente en aquellos ámbitos donde es imprescindible tener muchos datos tener mucha formación empírica para poder sustentar sus decisiones para poderlas controlar y para poderlas evaluar todos sabemos cómo funciona la administración pública la administración pública funciona de forma feudal de forma fragmentada tiene muchísima información pero esta información reside en unas unidades que no la quieren compartir tenemos que romper estas barreras organizativas para que estos datos se puedan transferir de un ámbito a otro pero claro esto que ha sido una de mis obsesiones que yo le llamo la administración pública inteligente es esto se ha ido convirtiendo en un fenómeno mucho más perentorio y mucho más necesario porque luego vino el Big Data y ahora estamos a las puertas de la inteligencia artificial en la administración pública cierto la administración pública ya está utilizando muchos algoritmos muchos más algoritmos de lo que pensamos en muchos países y también aquí en España y en Cataluña pero es evidente que para alimentar los algoritmos hace falta sistemas de entrenamiento estos algoritmos y los sistemas de entrenamiento son los datos por lo tanto tenemos que apostar como administraciones públicas y este sería como una derivada o cuarto punto de una administración pública digamos que incremente sus capacidades institucionales para lo que ahora los académicos llaman la gobernanza de datos vamos a ver para tener una administración pública inteligente la administración pública el primer elemento es que tiene que estar digitalizada la información tiene que estar en formato digital y lo más integrado y compartido posible porque si está en Excel digamos en cada uno de los PCs o computadoras pues no sirve de nada tanto una administración digital e integrada ese es el primer elemento el segundo elemento es que se van generando de forma natural y espontánea en las elecciones públicas ámbitos con mayor capacidad de análisis e inteligencia institucional por ejemplo en un ayuntamiento una administración regional o incluso estatal derivado de la smart city como dispone de muchos sensores y recibe mucha información de semáforos equipamientos públicos etcétera se encuentra que con esta información tiene que hacer algo y de forma yo diría casi natural y espontánea han aparecido en estos ámbitos más vinculados a la movilidad a las infraestructuras unidades de análisis de estos datos de esta big data vinculada a determinados servicios públicos o incluso otros ámbitos como pueden ser servicios sociales que empiezan a manejar el big data cruzando la información de las prestaciones de los municipios con las prestaciones de las regiones con las prestaciones del estado con los datos fiscales de los ciudadanos para de esta forma poder digamos prevenir posibles fraudes en las subvenciones de carácter social o incluso para detectar nuevas bolsas de pobreza y aquí ya implica un elemento de innovación bastante importante cuando en una administración pública grande se van generando pequeñas unidades sectoriales de inteligencia y el tercer paso totalmente imprescindible es crear una unidad central de gobernanza de datos porque tener inteligencia a nivel sectorial es interesante manejar información y datos a nivel sectorial es interesante pero lo que hace falta es ver la interferencia que existe entre estos datos entre servicios públicos entre políticas públicas tener mucha buena información y datos y tenerla totalmente digamos seguida controlada y evaluada el ámbito sanitario y por otro lado el ámbito social pues es muy útil pero evidentemente hay vasos comunicantes entre estos dos servicios y estas dos políticas y una política un item en uno afecta al otro con lo cual hay una interferencia entre políticas públicas y para eso hace falta cruzar toda la información de los distintos ámbitos sectoriales cuando una administración pública crea una unidad central de gobernanza de datos entonces lo que hace es absorber los datos de estos ámbitos sectoriales detecta otros ámbitos sectoriales donde hay una clamorosa ausencia de datos y entonces lo que busca es estimular que le aporten estos datos es decir que estimula que los otros ámbitos sectoriales digamos más conservadores generen sus propios datos y luego ya se da cuenta que incluso con los datos que tiene dentro de su aparato administrativo que son enormes son insuficientes y que hay datos que están en las empresas proveedoras de servicios públicos que son necesarias pero en cambio no los proporciona la administración pública y los cede a terceros haciendo negocio cambia los contratos los pliegos de condiciones para que el big data de estos servicios públicos prestados privadamente sea un big data que lo pueda utilizar la administración pública y luego ya detecta datos e información que está en el sector privado y hace pactos y convenios con el sector privado para disponer de datos privados a la hora de poder prestar servicios públicos diseñar políticas públicas y una vez tengamos estos ingredientes entonces estaríamos en condiciones de implementar la inteligencia artificial de empezar a diseñar buenos algoritmos con valores y sistemas públicos que podrían ser alimentados por este sistema complejo de gobernanza de datos quinto o cuarto elemento obviamente no solo hacen falta datos sino hace falta capacidad analítica de estos datos por lo tanto la administración pública del futuro del presente del futuro tiene que apostar por sistemas sofisticados de gestión del conocimiento que intenten hacer emerger la inteligencia colectiva que poseemos en las administraciones públicas y que muchas veces es muy difícil digamos deliberar esta inteligencia de carácter colectivo cuando tenemos que buscar sistemas incentivadores fíjense que la tecnología y los datos nos permiten un tipo de gestión pública mucho más científica por lo cual ahora lo que nos hace falta es utilizar esta tecnología y estos datos de forma organizativa para poder hacer emerger mediante sistemas colaborativos una potente gestión del conocimiento tanto el conocimiento interno como el conocimiento externo con observatorios antenas etcétera y estimular lo que es la inteligencia colectiva y ya para para acabar el quinto o sexto elemento sería que tenemos que impulsar cambios y reformas organizativos muy profundos es decir un sistema de gestión científica con datos elementos empíricos con sistemas sofisticados de gestión del conocimiento y de inteligencia colectiva se da totalmente de bofetadas con nuestra actual arquitectura institucional y organizativa que es totalmente fragmentada en departamentos unidades con un conjunto digamos de insularidades que no se comunican entre ellas tenemos que apostar por un modelo organizativo mucho más holocrático mucho más digamos participativo sin tantas barreras y allí es clave atender al modelo de gestión de recursos humanos que sea un modelo de gestión de recursos humanos que fomente un tipo de perfil de empleado público polivalente que sea totalmente susceptible a la movilidad pasar de un servicio de un ámbito público a otro y trabajar por proyectos y por programas lo que ahora estamos viendo con la crisis del coronavirus es que tenemos una parte de la administración pública que está en una situación de estrés institucional enorme los que están prestando servicios digamos de frontera de vanguardia médicos personal de enfermería etcétera etcétera pero también hay una parte muy estresada de back office que los ciudadanos no perciben que es todo el back office detrás del ámbito sanitario detrás del ámbito de servicios sociales en el ámbito de trabajo por los expedientes de regulación de empleo en el ámbito económico y hay ámbitos de la administración pública que están totalmente colapsados por unas enormes puntas de trabajo y lo que no tiene sentido es que ahora se está buscando nuevos efectivos fuera para apoyar la gestión de estos ámbitos para apoyar los expedientes de regulación de empleo incluso ahora con el desconfinamiento buscar nuevos empleados para hacer seguimiento de los contagiados y de sus contactos no, eso se tendría que hacer con los recursos propios de la administración pública y que los otros empleados públicos que están en otros ámbitos donde no sufren una punta de trabajo o incluso están en una parte suave en la parte valla del trabajo que puedan dar apoyo a estos compañeros que si están en una situación digamos mucho más tensa a nivel de gestión y eso solo se permite si la administración pública es mucho más líquida donde tiene vasos comunicantes es mucho más permeable rompe sus barreras internas de hiperespecialización hiperdepartamentalización donde la lógica es de transferencia de unos empleados a otros más una administración pública sofisticada tecnológicamente con un pequeño reciclaje de los empleados públicos pueden trabajar desde sus casas el teletrabajo es otro ejemplo o en las oficinas pasando de un ámbito a otro en función de las necesidades y contingencias que tenga la administración pública bien lo he dicho un poco de forma desordenada y rápida porque tenía poco tiempo y como hemos dicho que teníamos la mitad de la sesión pues para preguntas y debate pues aquí dejo lo que sería mi ponencia y ahora entramos en las preguntas y temas que yo mismo voy a mirar aquí veo que tengo como 18 ítems vamos a ver bueno bueno el primero es ampliar la reflexión sistema centralizado y federal a la red América latinoamericana frente a USA bueno a ver uno conoce los diseños institucionales a nivel comparado pero no conoce digamos las sutilezas de cada uno de los países de los sistemas federales de América Latina evidentemente quizá yo no miraría aunque sé que vuestro modelo federal digamos está más vinculado al modelo norteamericano pero yo tomaría más como referencia el modelo cooperativo alemán el modelo federal cooperativo alemán tenemos países de América Latina algunos muy centralistas lo primero sería comprobar como países muy centralizados por ejemplo Chile sería un paradigma de un país relativamente grande y muy centralizado ha respondido peor o mejor a países con una lógica federal como puede ser Brasil como puede ser México o como puede ser Argentina por acitar los más importantes y luego buscar comparaciones entre estos dos países y ver sus sistemas de cooperación yo mucho me temo no soy especialista en modelos de descentralización en América Latina pero mucho me temo que los modelos federales que han alcanzado un potente nivel federal real en las últimas décadas pero quizá no tienen los engranajes y elementos institucionales sofisticados porque un modelo federal es un modelo que tiene tendencias centrífugas y tiene que tener unos elegantes sistemas centrípetos para volver a buscar este sistema único y cohesionado de ahí el modelo federal de tipo cooperativo y es probable que el coronavirus haya sido una prueba de estrés de que algunos modelos federales en los países de América Latina pues no han sabido resolver sus problemas de coordinación etcétera de una forma digamos tan fluida como es el caso de Alemania Estados Unidos precisamente es un modelo donde no ha sabido muy bien responder a este tipo de problemas y si los equilibrios se han producido es más que nada porque se han digamos como equilibrado de razgos frívolos con de razgos digamos más conservadores o más científicos voy mirando más preguntas hay una pregunta que hace referencia sobre al tema político fíjense que una crisis como esta uno puede decir bueno y para qué nos hacen falta los políticos que nos gobiernen los expertos no directamente que dimitan todos los políticos que están en el gobierno y confiamos un gobierno de expertos no yo soy un gran defensor de la política incluso una crisis como el Corabios hay distintas visiones políticas y distintas formas conceptualmente ideológicas de afrontar los problemas y el gobierno y el signo ideológico de este gobierno que han elegido los ciudadanos pues tiene que ser el vector clave que tiene que estimular todo un tipo de política por más que tenga elementos de tipo muy técnico sí que he hecho la reflexión en el caso de España de que un político lo que tiene que hacer una crisis ante esta situación es apoyarse totalmente por el conocimiento de sus técnicos técnicos internos de la administración pública y también técnicos externos y al menos atender a tres grandes competencias vinculadas a un líder que estas están estudiadas desde los tiempos de Maquiavelo la primera competencia es la valentía algo que no es que sea digamos muy común en el mundo de la política aquí había que tomar decisiones digamos de un enorme impacto de una enorme trascendencia y hacía falta políticos valientes y de hecho los países que han en el caso de Europa atajado mejor la crisis son aquellos países que han tomado con mayor repidez medidas de carácter muy contundentes a nivel social por recorte de libertades y a nivel económico lo que no van los ciudadanos digamos a considerar positivamente es políticos timuratos miedosos ante crisis como esta sino que lo que más consideran como una virtud es la valentía el segundo ingrediente es la la confianza y la sinceridad los políticos ante crisis como estas tienen que ser totalmente sinceros totalmente transparentes cuando se han equivocado en alguna de sus decisiones que es muy lógico que se hayan equivocado pues reconocer que se han equivocado decir porque se han equivocado y mostrar cómo han aprendido de este error y justificar la siguiente decisión es decir lo que no van a soportar los ciudadanos son a políticos que no quieran reconocer que son totalmente falibles sino que se consideran totalmente infalibles cuando la violencia empírica es que es imposible atajar una crisis como esta sin equivocarse por lo tanto los ciudadanos siempre van a perdonar a un político que es valiente pero que se equivoca pero reconoce que se equivoca pide perdón explica por qué se equivoca y luego toma otra decisión justificando por qué ha tomado esta decisión hubo una crisis muy importante en barcelona que se hundió todo un barrio a raíz de unas obras de un metro y la verdad es que el consejero el ministro que llevaba el asunto pues dependía totalmente de ingenieros de caminos canales y puertos y el hombre pues estaba totalmente pues absorto y colapsado ante esta situación y fue una gran crisis un gran caso de éxito de largo político porque el ministro fue enormemente valiente en sus decisiones y enormemente sincero cada vez que tomaba una decisión tomaba la decisión justificando un conjunto de elementos técnicos pero reconociendo que quizá se pudiera haber equivocado me acuerdo perfectamente en alguna conferencia de prensa que comentó la verdad hoy es esta según me dicen los expertos la verdad de mañana no la sé bueno el centro experto va cambiando va cambiando de criterios y él fue con toda sinceridad tomando decisiones pero mostrando la dificultad de estas decisiones de forma totalmente transparente reconociendo cuando había cometido algún error y esto fue totalmente perdonado y al contrario muy ensalzado por los océanos y el tercer ingrediente competencia de un político es la lealtad una crisis como esta no hay que utilizarla para hacer política de baja intensidad esto es para hacer política de alta intensidad y tener un sentido de estado y un sentido digamos social completo yo creo que con estos tres ingredientes más la ideología propia que tiene legítima cada político obviamente de su formación política escuchando el conocimiento experto le puede dar digamos una credibilidad a la política de un país y cómo afrontar este tipo de pandemia bien seguimos con más preguntas perdonen que voy perdón que antes me han dicho los organizadores que dijera los nombres por ejemplo la primera pregunta era de Mariana Amelia Espinosa que era sobre el tema federal ahora he contestado toda esta larga respuesta a una pregunta de Fernando de Ecuador que estaba un poco crítico con su clase política ahora tenemos una de Emma sobre temas más de gestión económica y ahí pues esto es mucho más complicado para mí contestarlo luego tenemos y luego tenemos a Giovanni Montani que saludo aquí afectuosamente habla de depresión colectiva si la gente perderá la fe en los sistemas de gobierno sin importar el modelo bueno digamos que la depresión colectiva puede ser momentánea luego una vez superemos la crisis podemos reconsiderarla yo creo que aunque un país haya actuado de una forma digamos errónea o incluso frívola hasta esta pandemia salvo que a mí se me escape no hay ningún país de América Latina que haya actuado de forma frívola al contrario América Latina ha actuado de forma especialmente sólida y proactiva quizá favorecida por el fenómeno tiempo que le impactó más tarde el contagio y viendo la gravedad del fenómeno tanto en Italia y en Francia con lo cual las políticas América Latina han sido políticas digamos bastante rigurosas y solventes y no hay apenas ningún país que tenga que acabar en una lógica de depresión colectiva como podemos sentir en algunos países europeos obviamente hay excepciones Brasil es una grandísima excepción simplemente por población y territorio también tenemos el caso esotérico de Nicaragua tenemos algunos errores iniciales con México y evidentemente siempre tenemos el caso de Venezuela que era muy difícil que respondiera con garantías ante esta crisis pero no creo que en América Latina tiene que existir este sentimiento de derrota colectiva en relación a su sistema político y su sistema institucional otra cosa es que evidentemente la pandemia tiene estrenedas negativas dadas las condiciones sociales y laborales de los países de América Latina Malichó pregunta España que tiene un sistema de salud muy bueno y de primer nivel ¿por qué no ha tenido los mismos resultados que Alemania? bueno repito y eran reflexiones digamos un poco apresuradas que habrá que testar yo no soy especialista en ámbitos sanitarios pero Alemania digamos que tiene un sistema sanitario mucho más robusto a nivel de atención primaria mucho más que España y Alemania por más que tener unos hospitales también buenísimos y quizá los españoles tengan el mismo nivel o incluso superior pues resulta que tenía mayor capacidad en lo que son las UCIs las UCIs de cuidados intensivos y de esta forma Alemania lo ha podido solventar pero no es tanto por su sistema digamos hospitalario sino fundamentalmente es por su sistema digamos integrado de salud donde aquí las antenas sanitarias en el territorio han sido totalmente claves para poder frenar lo que es la pandemia y allí sí efectivamente el caso alemán que habrá que analizarlo con más detenimiento pues ha sido un caso de éxito sigo mirando algunas algunas como me las salto porque ya las hemos más o menos contestado de forma directa en directa alguien me pregunta que no tiene mucho que ver con el tema que yo he hablado pero sí que lo complementa y por eso hago referencia es si usted ve posible me lo hace Andrés Henao si lo ve usted posible a corto plazo implementación de una ley de transparencia real de acceso a la información pública y buen gobierno en América Latina miren para mí la única forma que tiene la administración pública para poder estar a la altura de los retos del presente y del futuro se basa en dos grandes ingredientes un primer ingrediente es un ingrediente que tiene que apostar por un mayor refinamiento institucional es decir una mayor capacidad y solidez institucional y eso pasa en España pero especialmente en América Latina por tener sistemas de profesión del empleo público claramente meritocráticos y retribuidos de una forma digna como he dicho antes tener una dirección pública profesional regulada como Chile con sus imperfecciones tiene o como ahora en Europa tienen todos los países de Europa salvo España porque incluso Portugal lo lleva implementando hace cinco años y otros elementos referentes institucional muy importantes para conseguir esta complicidad y empatía con la sociedad obviamente tiene que ver con la transparencia real no tener una ley de transparencia porque puedes tener ley de transparencia y en cambio tener una transparencia que es traslúcida que no es real una transparencia real un auténtico rendimiento de cuentas y una evaluación pública y bajo el escrutinio social de las políticas públicas estos serían especialmente los ingredientes de mayor refinamiento y calidad institucional junto con mejorar y hacer organizaciones mucho más ángeles fluidas etcétera etcétera y el otro gran elemento que hoy es el que he hecho énfasis es la apuesta por una administración pública innovadora e inteligente yo creo que la innovación de la gestión pública en los próximos años va a pasar por estos elementos que he dicho antes más esfuerzo en análisis de prospectiva mayor capacidad de hacer aflorar y sistematizar datos mediante una buena administración digital y una gobernanza de datos mayores capacidades analíticas para estos datos y luego que esto sea la antesala para la implementación lo más inmediata posible de la inteligencia artificial y de la robótica para ello no se nos escapa que hay un elemento que tenemos que abordar de una forma rápida que es cambiar los modelos de gestión de recursos humanos porque más allá de que sean más o menos meritocráticos una vez tienes un sistema meritocrático eso no significa que tengas un modelo de calidad sino que tenemos que cambiar los actuales sistemas de selección que suelen ser en los países tradicionales memorísticos y de competencias jurídicas y económicas muy estándar nos hacen falta nuevos perfiles profesionales que tengan competencias analíticas competencias en gestión de datos competencias matemáticas y en temas de inteligencia artificial etcétera etcétera yo creo de que de la forma que nosotros busquemos el talento de los jóvenes que se incorporan en la administración pública que la mayoría estarán totalmente digitalizados y de la forma que gestionemos estos recursos humanos nuevos con un sistema digamos de incentivo y una cultura organizativa radicalmente distinta a la actual esta es la clave del éxito para lograr las dos dimensiones que antes decía primera gran dimensión mayor calidad y refinamiento institucional y la segunda dimensión apostar por una administración pública innovadora inteligente que estimule la administración científica la gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva sigo con alguna otra pregunta perdonen que me demore cuando lo estoy leyendo bueno tenemos a Jean-Jerick Cabero que también los saludo veo aquí muchos colegas y conocidos de nuestra maestría yo creo que las razones por las que España no ha respondido adecuadamente a la pandemia es que los sistemas sanitarios como el de Madrid y Valencia entre otros están terciarizados al privado bueno aquí ha habido toda una polémica en España porque se ha producido en estas dos comunidades autónomas unos procesos de privatización del sistema sanitario con sistemas digamos de partenarios público-privados de todas formas son experiencias bastante minoritarias a nivel cuantitativo y cualitativo con lo cual no creo que haya tenido un enorme impacto Cataluña tampoco ha sido un caso de enorme éxito cuando Cataluña se considera como un modelo de bastante excelencia de colaboración público-privada porque no es un modelo estrictamente de partenario público-privado sino es un sistema digamos por concierto y convenio que la sanidad catalana la mitad está operada por operadores públicos y la mitad por privados pero con la lógica de terciarización de principal que es la administración pública y de agente yo creo que aquí el impacto que ha habido en el caso de la sanidad española es un modelo de enorme calidad pero muy basado en los hospitales y en la excelencia hospitalaria donde incluso se produce a nivel profesional una lógica de castas donde los cirujanos los que tratan el cáncer son como los primeros espadas de la sanidad y los médicos de atención primaria pues son como los pobres del sistema yo creo que hemos extremado demasiado estas diferencias e invertido de una forma bárbara en la calidad en lo que diríamos decir impacto internacional trasplante de órganos etcétera que eso está muy bien y hay que mantener pero en cambio hemos desacreditado profesionalmente y hemos dejado institucional y organizativamente a los centros de atención primaria que con unos recursos muy escasos podría haber actuado de una forma mucho más solvente ante esta pandemia creo que este es el problema no el que hacía referencia a tu público privado y el otro elemento es que evidentemente España viene de 10 años de durísima crisis donde los recortes sanitarios han sido totalmente monstruosos y durante la bonanza económica no se ha recuperado en absoluta esta inversión y no se ha pillado esta crisis sanitaria con unos recursos sanitarios muy 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 escasos y con una digamos situación de servicios sanitarios muy estresados enormemente estresados bueno hay algunos preguntas que son como reiterativos hay una pregunta sobre administración de justicia pero uno me pregunta qué quiere decir holocrático bueno es verdad he utilizado el término holocrático ahora está de moda el modelo holocrático o está de moda un actor que se llama la lux sobre un tipo de nueva administración que es una administración pública mucho más participativa mucho más colaborativa básicamente la holocracia es un sistema digamos que empodera mucho más a los empleados a la hora de tomar decisiones son las viejas digamos paradigmas de modelo participativo un poco actualizado yo aquí siempre tengo que hacer la reflexión de que cuidado con estas digamos innovaciones más propias de la empresa privada porque la administración pública tiene que seguir siendo jerárquica la administración pública nunca podrá dejar de ser jerárquica porque la jerarquía nos dice algo muy sencillo que los de arriba mandan sobre los de abajo y los de arriba son los políticos y los de abajo somos los funcionarios y de que esta lógica jerárquica depende ni más ni menos que la legitimidad democrática del sistema por lo tanto la administración pública y quienes mandan son los políticos los políticos tienen que hacer caso a los expertos y dentro del aparato administrativo este podría funcionar de forma perfectamente holocrática que sería una forma de decir de forma totalmente colaborativa y que permita esta inteligencia colectiva y esta gestión del conociente de tipo compartido esto sería lo que haría referencia al modelo holocrático sigo hay muchas nos quedan cinco minutos porque aquí sí que vamos a ser muy respetuosos con su agenda veo que ahora aquí en esta plataforma tenemos a 90 asistentes en otras en la otra plataforma lo sabremos más tarde bueno hay temas de Joaquín Malloc Puch temas de los políticos se les pudiera evaluar rendir cuentas por las promesas electorales por los gastos de la administración por el alcance de los objetivos y el gasto público bueno en principio este sistema ya lo tenemos que es el sistema de escrutinio y evaluación que hacemos periódicamente en los comicios electorales evidentemente tendríamos que manejar entre todos y los distintos actores unas informaciones digamos mucho más neutrales o mucho más sólidas para que el ciudadano no esté tan sometido a los extremismos de las redes sociales y los fake news para que podré evaluar el buen desempeño por parte de los políticos y ahí tenemos un problema deficitario de toda la vida y ahora quizás se ha complicado más con las redes sociales y con las fake news si la pregunta va por pedir más responsabilidades de tipo incluso económico de castigo económico castigo penal a los políticos pues ahí yo la verdad es que me cuesta mucho proponer este tipo de medidas porque estamos haciendo que sencillamente el oficio de político sea totalmente imposible imposible porque actualmente ya es un oficio muy difícil defender el bien común y el interés general que se hace en condiciones enormemente precarias en algunos países muy mal retribuidos con enormes costes en las carreras profesionales posteriores a la política de los que han desempeñado cargos si seguimos poniendo mucho más requisitos a los políticos pues la verdad es que al final no tendremos a nadie que quiera ser y que quiera ocupar un cargo político y eso de hecho es uno de los grandes problemas del actual sistema nos tenemos que preguntar por qué resulta que en las últimas décadas y en el último tiempo tenemos liderazgos de tan poca calidad ahora muchos países europeos decían hacen falta Churchill ante una crisis como esta la crisis más grave después de la segunda guerra mundial hacen falta grandes liderazgos pues es muy difícil en estas condiciones tener buenos liderazgos porque los sistemas de incentivos para participar en la política son enormemente bajos y escasos incentivos económicos pero sobre todo incentivos personales e incentivos sociales yo cada vez estoy detectando que profesionales muy muy prestigiosos en distintos ámbitos renuncian de forma radical a ocupar cualquier cargo político cosa que esto no pasaba hace 10 o 20 años sencillamente porque saben que una vez ocurra ocupen un cargo político independientemente de lo que lo hagan bien mejor o excelente van a ser objeto de escarnio absoluto por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales y van a ver su prestigio profesional totalmente por los suelos los expertos los especialistas los grandes profesionales tienen un gran atributo que es su prestigio profesional una vez te metes en la política este prestigio lo puedes perder de la noche a la mañana de forma totalmente injusta en lógicas digamos demagógicas populistas por parte de medios de comunicación redes sociales o distintas interacciones sociales y cada vez es más difícil encontrar gente solvente que quiera arriesgar su carrera porque de forma injusta puede verse totalmente socavada de por vida y repito los grandes profesionales el gran patrimonio que tienen es su prestigio y entrar en política implica que es muy probable que aunque lo hagas de forma excelente vas a perder tu prestigio por aquello que socialmente pues agarramos el rábano por las hojas y ese es un problema que teníamos que reflexionar porque claro todo el modelo que yo propongo que es buena gestión gestión pública científica con más datos más robusta con más colaboración con los expertos internos y externos todo eso tiene que ir acompañado por un reforzamiento y mayor capacidad de la política y aquí tenemos muchos problemas que no forman parte del negociado académico de administración pública pero aquí tenemos un problema de debilidad de los partidos políticos hay países que no tienen partidos políticos como ejemplo Perú y los echan de menos los que tenemos sistemas de partidos pues echamos en cara que estos partidos son unos pésimos seleccionarios de élites es decir no saben seleccionar a las élites que nos tienen que gobernar buscan más los perfiles agradecidos los perfiles dóciles que los perfiles con competencias y profesionales hay una pésima selección de élites pero sencillamente es que en los últimos años digamos las élites profesionales más capacitadas para gobernar se inhiben radicalmente porque no desean gobernar y no porque sean cobardes o no quieran hacer su contribución al bien común sino porque sencillamente ven que están en peligro lo que para ellos como he dicho es más sagrado que su prestigio y credibilidad de tipo estrictamente profesional y eso es un gran elemento antes hemos citado y ya tendremos que acabar porque queda un minuto el caso de Alemania quizá habrá que analizar el heredazgo de Alemania el hecho de que la canciller sea Angela Merkel y que Alemania sea un caso de éxito quizá exista algún tipo de correlación que lo tenemos que verificar los analistas primero Angela Merkel es una líder una primer ministra que lleva mucho tiempo en el gobierno gobernando gobiernos complejos de coalición que además son complejos porque son federales cooperativos donde está acostumbrada a gobernar y tiene una amplísima experiencia la que más en Europa la más antigua y además tiene una gran capacidad digamos de negociación interna y externa en el marco de la Unión Europea segundo ingrediente que creo que es bastante importante la Angela Merkel es científica es doctora bueno el hecho de ser doctor no es que te dé ningún atributo especial pero sí que procede del mundo científico y creo que no ha sido casualidad que ella se haya sentido mucho más cómoda a la hora de tomar decisiones a la hora de escuchar a los científicos porque ha sabido interpretar perfectamente digamos las polémicas la desgregación del conocimiento científico y captar aquello que era más importante y solvente y ese es un elemento de leazgo y de buena calidad de leazgo bueno creo que con estas preguntas pido mil disculpas porque han quedado muchas más en el tintero agradezco enormemente pues vuestra atención y vuestra disponibilidad durante esta horita y a todos un fuerte abrazo y mis más un saludo muy 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 caloroso bueno muchas gracias carlas por esta clase magistral así como dos pinceladas parece que el COVID ha puesto de manifiesto el éxito de la descentralización y el trabajo en red que el futuro que nos debería llevar a una administración científica donde prime el conocimiento científico sustentado por datos de calidad con metodologías de análisis de anticipación de avances prospectivos con incorporación de tecnología de inteligencia artificial con la mirada analítica de expertos y con una organización del talento más líquida y más participante parece que se avecinan grandes retos para la gestión pública pero de inevitable afrontamiento muchas gracias por esta gran ponencia muchas gracias a todos los asistentes todos los que se encuentran aquí todos los que se encuentran en América Latina que también sabemos que nos seguimos desde allí en breve disponemos del vídeo en la página web de la bsmupf.edu en el apartado de agenda lo encontraréis yo creo que mañana por la mañana o esta tarde incluso ya puede estar colgado si queréis profundizar en el ámbito de la gestión pública además del máster online en gobierno y gestión pública de América Latina en el que Carlas es director contamos con más programas especializados en este ámbito y en el que podéis también encontrar toda la información en nuestra página web tenemos a vuestra disposición grandes profesionales y grandes expertos que los están llevando a cabo y finalmente emplazaros el jueves 14 de mayo a las 10 tendremos a Antoni Valls que es profesor de habilidades directivas en la Barcelona School of Management que nos hablará de resiliencia como una nueva habilidad a la que desarrollar para este mundo también post coronavirus sin más muchas gracias Carla reiterar muchas gracias Sonia gracias a todos gracias un abrazo un abrazo un abrazo